... ¿Este mencionaron en mi sitio web? Sí, en el último link que mandaste por el canal. Ah, muy bien. ¿La labia primero o la... ...está trabajando? Es por finales... ...por eso hemos tenido nosotros... ...hemos quitado mientras... ...y lo abre el parruco, la hace es poner en el huevo. El que no tenga careta, que se la ponga, que voy a abrir... ...hasta que llega la hora de que ya... ...está donde no quieres ponerla. ...porque si te la llevas... ...el vuelo se queda allí. Pero si tú la retiras hasta un mes... ...por aquí no hay ganadería. La autovía va entre esas montañas... ...entre esa sierra de ahí... ...y ahí ya la rica es la del Torca. Vamos chicos. ¿No se conoce de esos de los chuvajeros? Como esto tiene dos aras aquí... ...ah, claro. Pues... ...yo incluso hago lagas... ...muchísimas... ...muchísimas... ...muchísimas...